Motec Zafer el-Ajravi, oriundo de la región de Asir, Arabia Saudita, fue declarado muerto en el molino donde laboraba. Tras el velatorio, la familia procedió a la inhumación. Dio la casualidad que, 27 horas después del deceso, unos pastores decidieron acampar en el sitio donde Motec había sido enterrado. Fue entonces cuando escucharon ruidos provenientes de la fosa y, abriéndola, rescataron vivo a quien todos suponían muerto. Ya recuperado del shock, el resucitado corrió a su casa para darle la noticia a sus inconsolables madre y hermana. Estas, de luto cerrado, aún lo lloraban. Cuando el difunto se presentó ante ellas, la impresión fue tan grande que ambas mujeres fallecieron en el acto. Casos macabros como el de Motec ocurren más a menudo de lo que se piensa. Y prueba de ello son los casos que te voy a narrar a continuación, que no son menos insólitos y que tuvieron lugar en diferentes partes del mundo. La amenaza de ser enterrado vivo sigue siendo una preocupación muy aterradora. y válida. Sin duda alguna, es una de las formas más espantosas de morir y solía suceder mucho en tiempos no tan lejanos. De hecho, en los primeros días de la medicina, era mucho más difícil determinar si alguien estaba realmente muerto o simplemente en coma, demacrado o paralizado. A partir del siglo XVIII, aquellos cadáveres que fueron sospechosos de que no habían muerto, fueron sometidos a pruebas abusivas para establecer si en realidad habían perdido de este mundo. Varía desde pellizcos, bastante benignos en los pezones, hasta la introducción de varillas de hierro calientes en sus rectos. Si no se habían registrado quejas ante esta última prueba, ciertamente se podía casi estar seguro de presumir los muertos. Fue en 1846 cuando el médico francés Eugène Beauchet sugirió el uso de la nueva tecnología de estetoscopio para escuchar la existencia de latidos del corazón, cosa por lo cual fue objeto de muchas burlas. Si bien podríamos sentirnos agradecidos de que los días de equipos mediocres de médicos y falta de conocimientos hayan quedado atrás, todavía no hemos librado a la humanidad de esta horrible experiencia. Hay suficiente maldad o irresponsabilidad, o en el peor de los casos, ignorancia en el mundo, que todavía hace que la amenaza de ser enterrado vivo sea una preocupación válida, como señalan algunas de estas historias. Buena suerte durmiendo esta noche después de escuchar esto. Especialmente si sufres de tatefobia, el miedo a ser enterrado vivo. Número 7 Cary Stringfellow De manera sorprendente, tan solo dos días de que Motec Zaffer el Axravi fuera rescatado con vida de su sepulcro, un mensaje procedente de Springfield, Ohio, daba a conocer que Dennis Porter se encontraba preparando el proceso de embalsamamiento del cuerpo de Cary Stringfellow, una mujer de 98 años. Justo en ese momento, la difunta emitió un inusual ronquido. Casi por instinto, Porter se apresuró hacia la salida del mortuorio, pero antes de alcanzarla, el cuerpo emitió un segundo gemido. Con resuelta valentía, Porter decidió volver atrás y, tras examinar minuciosamente a la anciana, descubrió un leve pulso en su cuello y la muñeca, lo que confirmaba que sus ojos seguían en movimiento. Luego de ser trasladada a un hospital, la anciana comenzó a recuperarse y, en poco tiempo, le dieron de alta. Número 6 Indira Baad El 4 de agosto de 1989, Indira Baad, de 96 años y originaria de Malanka, India, cayó en un coma que finalmente la llevó a la muerte dos días después. El médico de la familia, Ishwar Mishwara, confirmó que la anciana había fallecido debido a un fallo cardiorrespiratorio, lo que llevó a los familiares a iniciar los preparativos para su incineración. Uno tras otro, los seres queridos fueron encendiendo los leños y las ramas secas que habían colocado cuidadosamente debajo del féretro. Fue en el preciso instante en que las llamas comenzaron a arder con fuerza, cuando se escuchó un aullido proveniente de la pira funeraria. Para sorpresa de todos, era Indira, la supuesta difunta, quien gritaba con enojo. Una vez superado el asombro inicial, su hijo, Adán Baad, de 64 años, declaró ante la prensa. Estábamos seguros de que mamá había fallecido, ya que el médico así lo confirmó. De lo contrario, nunca habríamos contemplado la idea de incinerarla. Es muy probable que haya caído en un coma cataléptico y es plausible que el calor de las llamas la haya despertado, permitiéndole emitir ese grito. 5. Angelo Hayes En el año 1937, un joven francés de tan solo 19 años, Angelo Hayes, decidió dar un paseo en su motocicleta. Aunque posiblemente tenía solo una noción básica de cómo manejar dicho vehículo, el destino lo llevó a un trágico accidente que lo impactó contra una pared de ladrillos, golpeando su cabeza de manera brutal. La llegada de la asistencia médica encontró una escena devastadora. La cabeza de Hayes estaba gravemente herida y no se detectaba ningún pulso. La conmoción fue tan profunda que a sus padres le prohibieron ver su estado, resguardándolos así del impactante espectáculo. Con una triste certeza, Angelo Hayes fue declarado sin vida y, en consecuencia, fue sepultado tres días después. Sin embargo, gracias a la posterior investigación de una compañía de seguros, el cuerpo de Angelo Hayes fue exhumado apenas dos días después de su entierro. La sorpresa fue mayúscula cuando se descubrió que su cuerpo aún conservaba un cierto grado de calor. Resultó que, después del accidente, su organismo había ingresado en un profundo estado de coma, el cual requería una cantidad mínima de oxígeno para mantener ciertas funciones vitales. La historia toma un giro insólito, ya que Angelo Hayes, quien había sido sepultado aún con vida, recibió la atención médica necesaria y, de manera asombrosa, logró una recuperación completa. Su historia tomó un rumbo aún más peculiar cuando diseñó un tipo de ataúd de seguridad que llegó a recorrer diferentes lugares en Francia. Este ataúd innovador, según los informes, incluía características tan inusuales como un pequeño horno, un refrigerador y un reproductor de cassettes de alta fidelidad. 4. Octavia Smith Hatcher En el año de 1889, Octavia Smith contrajo matrimonio con un acaudalado residente de Kentucky de nombre James Hatcher. En su unión, nació un hijo, al que bautizaron como Jacob. Sin embargo, dada la tasa de alta mortalidad infantil que caracterizaba el fin del siglo XIX, la vida de Jacob se apagó en la tierna infancia. El luto por la pérdida de su pequeño sumió a Octavia en una oscura depresión, hundiéndole a un letargo, postrada en la cama por varios meses. Durante este periodo, comenzaron a manifestarse signos de una enigmática enfermedad que la aquejaba. Finalmente, su cuerpo se sumió en un profundo coma y ningún esfuerzo logró despertarla de ese estado. En mayo de 1891, tan solo cuatro meses después del fallecimiento de Jacob, se dictaminó su muerte. El clima de aquel mayo fue excepcionalmente cálido, lo que condujo a la inhumación apresurada de Octavia. El embalsamamiento no era aún una práctica generalizada. Sin embargo, a pocos días de su entierro, un extraño letargo similar a un coma con respiración superficial, afectó a otros habitantes de la ciudad, solo para verlos despertar unos días después. Se descubrió que esta extraña afección era ocasionada por las picaduras de la mosca tsetse. Dominado por el temor de haber sepultado a Octavia con vida, James cayó presa del pánico y ordenó la exhumación de su esposa, en la esperanza de que aún pudiera estar viva. Aunque sus deseos se cumplieron, la llegada de James fue demasiado tardía. El ataúd de Octavia se hallaba sellado herméticamente. Con horror, James descubrió que el forro interior del ataúd estaba hecho jirones y que las uñas de Octavia estaban ensangrentadas como testimonio de un desesperado intento por liberarse. En su rostro quedó eplasmado un rictus de terror inenarrable. Atormentado por esta experiencia traumática, James se procedió a volver a sepultar a Octavia, erigiendo en el cementerio donde descansaba un monumento que capturaba su imagen de manera sorprendentemente realista. La historiadora Jessica Fawcett destaca que a partir de entonces, James desarrolló una profunda fobia a ser sepultado vivo. Una reacción perfectamente comprensible tras haber visto tan aterradora vivencia. 3. Stephen Small En una oscura noche del año 1987, un hombre de negocios de 39 años llamado Stephen Small, proveniente de Illinois, recibió una llamada telefónica que advertía sobre un robo en uno de sus proyectos de renovación. Sin percatarse de que esta llamada era un ardit para atraerlo hacia su propio secuestro, Stephen se encaminó hacia la propiedad afectada. Mientras tanto, su esposa, Nancy Smalls, recibió una llamada a las 3 y media de la madrugada, informándole que el rescate exigido por su esposo ascendía a la suma de un millón de dólares. A lo largo de este angustiante episodio, la familia recibió un total de 5 llamadas, estando dispuesta a acatar las demandas de los secuestradores. Sin embargo, la pobre calidad del sonido de los mensajes dificultaba su comprensión. En un siniestro giro, durante este lapso de tiempo, Stephen se encontraba atrapado en una caja de madera, construida caseramente y ubicada aproximadamente a un metro bajo tierra. Los secuestradores le brindaron un endeble tubo de respiración y un pequeño suministro de agua, sugiriendo así que tenían la intención de mantenerlo con vida y que sería liberado una vez que recibieran el pago del rescate. Sin embargo, aconteció algo que tal vez no estaba previsto. El tubo de respiración de Stephen falló. Cuando las autoridades finalmente utilizaron el helicóptero policial para localizar el vehículo de Smalls, lamentablemente fue demasiado tarde. La duración exacta de su entierro en la caja no pudo ser establecida, pero se dedujo que había perdido la vida varias horas antes. Los perpetradores de este atroz acto, Daniel J. Edwards, de 30 años, y Nancy Rich, de 26, fueron condenados por el asesinato en primer grado y secuestro agravado. Ellos planearon esto, afirmó el subjefe de la policía de Kankakee, Robert Pepin. Construyeron una caja y colocaron un sistema de ventilación. Número 2 Jessica Lunsford En el lúgubre mes de marzo del 2005, el delincuente sexual John Evander Cooey perpetró un secuestro de pesadilla al arrebatar a Jessica Lunsford, una niña de apenas 9 años. Entre los horrores que se le imputaron, también figuraba el asesinato, ya que Cooey enterró a la pequeña, atándola con un cable de altavoz cerca de su morada en Homo Sasa, Florida. Sin embargo, el corazón de esta historia macabra reside en el hecho de que Jessica aún estaba viva cuando Cooey la confinó en esa bolsa. Lamentablemente, nadie descubrió el improvisado sitio de sepultura de la niña, oculto bajo las hojas, hasta pasadas tres semanas. La autopsia reveló que Jessica murió a causa de la asfixia y que, antes de quedar privada de oxígeno, logró perforar la bolsa de basura en dos lugares. Sus diminutos dedos emergieron a través de esos agujeros al abrir la bolsa. Sepultado junto a Jessica, se encontraba su juguete de peluche favorito, un delfín púrpura que Cooey le permitió tener consigo cuando la secuestró. Aunque esta historia es impactante en su horror, hallamos cierta consolación en el desenlace de Cooey. Capturado, llevado a juicio y condenado a la pena de muerte, su destino le evitó contemplar su propia ejecución, pues Cooey falleció de cáncer mientras estaba en prisión. En un momento previo a la sentencia, Cooey mencionó que se disculparía con Jessica en el más allá. Sin embargo, el padre de Jessica, Mark Lunsford, respondió con amargura. Tengo malas noticias. No creo que llegues a tener esa oportunidad. Número 1 Anna Hochwald Gran parte de los detalles de este desdichado incidente se derivan de un artículo periodístico que data de 1884. El Hickman Courier de Kentucky relató que una joven llamada Anna Hochwald se estaba vistiendo para la boda de su hermano y decidió tomar un breve descanso en la cocina. Cuando alguien volvió a revisarla unos minutos después, la encontró en la misma posición, con su cabeza apoyada contra la pared y aparentemente sin vida, según lo informado por el periódico. La ayuda médica llegó a toda prisa y el doctor, tras ser incapaz de revivirla, llegó a la conclusión de que había fallecido. Se asumió que la naturaleza nerviosa de Anna y sus problemas cardíacos habían sido la causa de su muerte. Sin embargo, esta conclusión no satisfizo a ninguno de los amigos de Anna, ya que notaron que sus orejas aún mostraban un tono rosado, como si la sangre aún circulase por ellas. Anna fue sepultada al día siguiente, pero sus amigos compartieron sus inquietudes con sus padres acerca de lo observado previamente. Naturalmente, esta revelación dejó a los padres de Anna, confundidos y preocupados, al extremo de tomar la decisión de exhumar el cuerpo de su hija. Lo que descubrieron fue el más espantoso de los panoramas, el cuerpo de Anna estaba de costado, con los dedos mordidos hasta casi llegar al hueso y mechones de cabellos arrancados apuñados. Y ya que estás por ahí, suscríbete a mi canal para seguir escuchando historias de este tipo. Yo soy Hassan y esto fue Logos 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 Gracias.